¡Somos más fuertes que la ropa! Vale, vamos a ver si entra el combo, gente Tenemos el vulnerable en el pilar Tiene Skarchar en la mano, maldita sea Lo que no sé si va a tener doble Skarchar ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Jogob Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Frontera, gente Y en este caso vamos con un mazo de nuevo campeón Que todavía no había subido al canal, ¿vale? Tras la expansión Se trata de Talilla Y pasad, pasad, que os explico cómo funciona esto Que es capaz de reventar en un solo turno ¡Go! Bueno, gente, la verdad que este mazo Lo estuve mencionando en los últimos directos No recuerdo ahora mismo si llegué a mostrar Alguna idea básica o no, porque la verdad Que lo hice después del último directo Y debo de contaros que a la hora de Buscar una sinergia con Talilla, que en principio Yo iba a hacer ese mazo de Lissandra, ¿vale? Pero como veo que hay mucha gente que está jugando Lissandra Tanto con Islas como con Surima Quería dejarla un poco de lado y buscar un poco de sinergia Con otro campeón Básicamente lo que he hecho ha sido venir a construir el mazo ¿Vale? Y a la hora de filtrar He puesto hitos y he pensado con cuáles de los hitos que tenemos disponibles Podría combinar bien el campeón Efectivamente, siendo que tenemos bastante ráfagas y hechizos de coste bajito En Surima al final hemos optado por ese templo del velo Y nos ha salido este mazo muy curioso Para el cual creo que es prácticamente obligatorio Que os quedéis a la explicación ¿Por qué? Porque si no, gente, vais a coger el mazo Lo vais a copiar Y no vais a saber funcionar con él, ¿vale? Os va a reventar absolutamente todo el mundo Considero que tiene una dificultad bastante más alta De lo normal que solemos subir al canal Pero debo decir que me gusta muchísimo Porque damos salida a uno de los nuevos campeones Que yo creo que es de... Junto a Jarvan, seguramente De los campeones menos jugados Y me da la sensación de que he conseguido sacar un mazo Que pese a que no sea un TRS, ¿vale? Próximamente bastante competitivo, ¿eh? Vamos a poder hacer frente a los mazos más spameados del momento Y ganarles Y creo que eso siempre mola Sobre todo cuando estás jugando mazos o barajas Que no son las que todo el mundo utiliza, ¿no? Tenemos 14 unidades solamente Ahora voy a explicar el por qué 18 hechizos y 8 hitos, ¿vale? Si os dais cuenta tenemos coste disparado a 2 Nos interesa muchísimo tener un coste bastante bajo Porque vamos a poder convear mucho mejor Con ese afelios y con ese hito Llevamos un ritual de la llamada Obligatorio Porque esto en una partida sobre todo avanzada O incluso early, ¿vale? Dependiendo de cómo lo queramos jugar Early podemos sacrificar un 2-2 Que hemos sacado con los planes ancestrales En una partida más avanzada Cuando ya tenemos las gemas prácticamente al máximo Que tenemos 9 o tenemos 10 Nos podemos destruir una sin ningún problema, gente Y esto sería como tener una copia adicional de un campeón, ¿vale? Por eso digo que podemos incluir 2 quitando otras de las cartas del mazo Y muy buena, me gusta mucho incluir este tipo de tutores en Surima Ya que tenemos esa herramienta y hay que utilizarla En lugar de seguir el orden habitual, ¿vale? Lo primero de todo quiero enseñar esta unidad Que se trata de las investigadoras de senotipo, ¿vale? Cuando se invoca 3 aliados aleatorios de tu mazo Obtienen más 3, más 3 Y este es el motivo de que tengamos tan pocas unidades, gente Si os dais cuenta de las unidades que llevamos Que son 14 3 van a ser las propias investigadoras 3 un campeón Y 3 otro campeón ¿Dónde estarían las 5 unidades restantes? Las 3 brilliposas Que van a ser uno de los objetivos Que queremos buffar con ese más 3, más 3 Y por todo caso Lunari Que he dejado solamente 2 copias No quería meter 3 Porque tampoco interesa que se nos buffe esta unidad Pero sí que he dejado 2 Porque si tenemos esto de mano inicial Y robamos un Aphelios antes de la ronda 3 Tendremos un inicio bastante interesante Además nos genera ese polvo de pétalo de aterrecer en la mano Que es un hechizo de coste 1 Que lo podemos jugar pues para dar al anochecer Y que funcione mejor el propio Aphelios La cascada O incluso para ir buffando nuestras unidades Con el templo del velo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso queremos buffar esas unidades Con más 3, más 3 Si nos sale un Aphelios Más 3, más 3 Perfecto gente Porque ya sabéis que lo han nerfeado Le han bajado un poquito la vida Un punto Si nos sale una Talilla Más 3, más 3 Perfecto Porque va a ser una de nuestras condiciones de victoria Y si nos sale una Brilliposa Más 3, más 3 Pues más que perfecto Porque va a ser una unidad Que vamos a poder meter muy pronto en la mesa Imaginad si sale más 6, más 6 Que puede suceder también si hemos jugado 2 gente Vamos a tener una unidad con elusivo Que pega mucho Que puede bloquear Y que nos va a ir dando ese sustain Que queremos al final en todos los mazos Para hacer counter A mazos que tengan daño directo Que sean más agro O sea, muy, muy interesante ¿Vale? Formas de iniciar con este mazo ¿Vale? El primero de los inicios Sería por ejemplo Por todo caso Lunari No hacemos nada absolutamente En la ronda 2 Guardamos mana Y en la ronda 3 ¿Vale? Ya podríamos jugar a Felios Utilizando el polvo de pétalo Lo bajaríamos a coste 2 Nos gastaríamos 3 de mana Y con los 2 de mana restante Nos podríamos invocar una Brilliposa 1-2 Para ir teniendo algo de sustain Ronda a ronda Por supuesto Esto dependiendo del mazo Que tengamos delante Evidentemente Si tenemos un mazo De daño directo Que vamos a jugar La Brilliposa Y nos van a reventar Nada más ponerlo en la mesa No nos interesa Gente Pero por ejemplo Si tenemos un mazo Como el último que subí ¿Vale? Con unidades bastante grandes Que todas pegan de 5 Pegan de 6 Va a estar muy bien Para ir mitigando El daño en las primeras rondas Por supuesto Si hacemos la combinación De Afelios Con el Crescendum ¿Vale? Para el que no lo conozca Por si alguien no jugó La última temporada Invocamos un adepto De coste 2 de tu mazo Que solo tenemos La Brilliposa Así que si hacemos esto Como estaba diciendo En una ronda más avanzada Es más probable Que esta Brilliposa Venga hinchada Porque hayamos jugado La Xenotipo Otro de los posibles inicios Que tenemos en el mazo Gente Si no queremos iniciar De la forma Afelios Podemos iniciar Con planes ancestrales ¿Vale? Meteríamos esto Tiraríamos un predecir Dependiendo de lo que tengamos En mano Si tenemos Porta Ocaso Podemos buscar un Afelios Para ponerlo en la parte Superior del mazo Si tenemos un Afelios Podemos buscar un Porta Ocaso ¿Vale? Aunque no es necesario Para hacer el combo Y si no tenemos Ninguna de las dos gente Lo que vamos a buscar Es investigadoras De Xenotipo ¿Vale? Para tener una ronda 3 Un 3-3 Tiene unos stats Muy decentes Que además damos ese Más 3-más 3 A otras 3 unidades del mazo Es decir Que ya cuando vayamos Sacando campeones O Brilliposas Van a venir hinchadas Creo que se va viendo Cámara de conservación Que es un hito Queremos hitos Porque son necesarios Para mejorar a nuestro campeón Talilla ¿Vale? Que cuando lo invocamos Robamos una carta Y cuando se termina Esa cuenta atrás Robamos otra carta Esto nuevamente Aparte de que está bien En early Porque vamos a tener Más ventaja en mano Lo podemos jugar En rondas más avanzadas Conveado con planes ancestrales ¿Vale? Simplemente jugamos Planes ancestrales A la mesa Hacemos el predecir Colocamos la carta Que nos gustaría robar ¿Vale? Y justo después Tiramos cámara de conservación Y automáticamente Ya nos robamos Esa carta que hemos colocado Además como son dos cosas De coste muy bajito Uno y dos Si tenemos el otro hito El templo de velo En juego Ya nos daríamos Más uno más uno Y repondríamos el mana Gente Pero es que vamos a hacer Una batería De reponer mana Y de dar más uno más uno Porque vamos a poder En muchas ocasiones Tener dos templos del velo En juego E incluso tres ¿Vale? Clonando con talilla Esta carta Para el que no lo sepa Lo que hace Que la primera vez Que jugamos otras dos cartas Aparte del propio hito Recuperamos dos de mana Y damos más uno más uno Al aliado más fuerte Por esto es tan importante Y nos interesa Traer las brilliposas Ya bufadas Gente Porque si os dais cuenta Tanto a Felios Como a la propia talilla No tienen mucho ataque No se consideran Aliados muy fuertes Así que nada Que tengamos una brilliposa Con más tres Más tres Es la que se va a ir Bufando constantemente Con nuestro hito Y así vamos a tener Una brilliposa Con muchísimo sustain Que va a ir haciendo Un montonazo de daño Y nos va a ir curando Un montón Brilliposa Que además podemos cubrir Con cascadas pálidas Que dan más uno más uno Aparte de robar Con reloj de arena ancestral En caso de que sea necesidad Si es nuestra condición De victoria en esa partida Pero es que el propio reloj Gente lo podemos utilizar En talilla ¿Vale? Convirtiéndola en hito Y si tenemos otra copia Del campeón en la mano Lo que hacemos Es que cuando la jugamos Invocamos una copia Del reloj de arena Es decir que en el cambio De ronda Tendríamos tres talillas En mesa Quiere decir Que si tenemos Tres campeones mejoradas Siempre que peguemos Vamos a hacer Tres veces Lanzarrocas Pero no tres veces Lanzarrocas Con el campeón Que es lo normal Sino tres veces Con cada una De las tres campeonas Pues es una burrada De daño a la mesa Gente Vamos a poder tradear Contra unidades gordísimas Es que tiene tantas Combinaciones el mazo Que es de locos Que no sé ni cómo Seguir un orden establecido ¿Vale? Cascada pálida muy buena Ya lo estaba comentando Ese más uno más uno Para proteger campeones Para tradeos Para curarnos más vida Con la brilliposa En cualquier caso Lo podemos utilizar De un montonazo de maneras Afelios gente Es una de las cartas Importantes del mazo ¿Vale? Porque nos va a dar Muchísima flexibilidad Gracias a sus armas Si nos enfrentamos a mazos Que tienen unidades muy gordas O la propia vigilante Por ejemplo Que creo que es uno de los mazos Que se está spameando más Vamos a tratar de meter Este gravitum Constantemente Para que la vigilante No pueda atacar Y si no puede atacar No nos pueda reventar el mazo Contra mazos Que busquen más Hacernos daño Directo al nexo Pues podemos buscar Con severum ¿Vale? Que podemos ir bufando Nuestras unidades La xenotipo Talía El propio Afelios ¿Vale? Las brilliposas En caso de que sea necesario Aunque ya tenemos Ese robo de vida El caso es mantener Ese sustain ¿Vale? Ese robo de vida constante Y que al final Pues el enemigo Se quede sin cartas Porque las hemos ido Eliminando Y no haya conseguido matarnos Y contra el resto de mazos Que vamos a poder jugar Más tranquilos Que no nos metan Tanta presión Pues vamos a tratar De buscar esas brilliposas Buffadas Con el crescendum Pero como ya digo Nos da un montonazo De versatilidad Además gente Otra de las combinaciones Que también la quiero mencionar ¿Vale? Aunque no la vayamos a utilizar Muchas veces Podemos utilizar Un reloj de arena Ancestral ¿Vale? En una de las investigadoras Y en cuanto se rompa El reloj Porque completa esa cuenta atrás Volvería a ser invocada Y volvería a dar Más 3 Más 3 A todo lo del mazo Pero es que si tenemos Otallí a la mano ¿Vale? Podemos clonar Ese reloj de arena Y saldrían Dos investigadoras Xenotipo Es decir Que darían Más 3 Más 3 A 3 aliados del mazo Dos veces Más la que ya la habíamos jugado Os dais cuenta Que simplemente Con buscar Una investigadora Xenotipo Ponerla en juego Y clonarla De esta manera Podemos buffar Un montonazo Las unidades del mazo Sigo explicando ¿Vale? Lo último va a ser Las condiciones de victoria Dos silencios Esta carta creo que No hace falta decir nada Broken Muy buena Además es ráfaga La podemos utilizar En cualquier momento Para buscar Buffarnos O reponer mana También con el templo De velo Una copia De tierra Comprometida Gente Invocamos Dos arenas Turbulentas Y robamos Uno ¿Vale? Está muy bien Porque también La podemos Convear con el hito Para buscar De recuperar mana Y de inflarnos Unidades Pero es que además Metemos dos hitos En juego Que cuando el enemigo Invoque unidades ¿Vale? Les podemos meter Vulnerable Solo he dejado Una copia Porque es Super situacional Pero si que es cierto Que si estamos En una partida Que por lo que sea No hemos conseguido Jugar bastantes hitos Podemos jugar esto Y automáticamente Son dos hitos De golpe ¿Vale? Y con ello Mejorar a Talía Luego tenemos El templo de velo Dos copias Que ya lo he mencionado Gente No meto tres Porque tampoco Queremos que se nos Llene la mano Con ella Y además Es una carta Que vamos a buscar De clonar Siempre que podamos Con nuestro Campeón de Surima Dos ritual de negación Gente O dos rechazar Que es lo mismo Dos rechazar de Surima Buenísima Moldeando Estrellas Dos copias La primera De nuestras condiciones De victoria Convocamos una carta celestial De siete o más De coste Y después curamos Cinco de vida A un aliado O al nexo Normalmente va a ser el nexo Estas cartas celestiales De coste siete o más Nos van a dar unidades Que o bien tienen abrumar O bien tienen ilusión Que se van a convertir En muy buenos candidatos Para bufar Con estos templos Del velo ¿Vale? Si que al principio Podemos hacer los jijis Y los jajas Con las brilliposas Es más Podemos llegar A ganar partidas Con las brilliposas Pero está muy bien Que a medida que vaya avanzando La partida Aparte de tener Esa curación al nexo ¿Vale? Si estamos sufriendo bastante Meter una unidad Muy gorda Además Si viene con el escudo De hechizos Perfecto Que podamos ir bufando Para buscar el letal Talilla gente Es otra de las condiciones De victoria Que tenemos en el mazo Recapitulemos De momento Llevamos condiciones De victoria En las brilliposas El moldeando estrellas Con las unidades gigantes Con celestiales Y talilla sería La tercera De las condiciones De victoria Como ya habéis visto Si conseguimos clonarla Podemos limpiar La mesa enemiga No es fácil gente Hay que jugar Con la mente fría Tenemos un mazo De combo Más bien lento El problema de esto Es que hay mazos Ya muy fuertes Que salen favorecidos En el late Por lo tanto Si entramos a jugar A ese juego lento Tenemos que tener Las cartas adecuadas En la mano Pero en cualquier caso Si conseguimos clonar Talilla Va a ser capaz De ir tradeando Contra todo lo de la mesa Además Si la vamos hinchando Aquí tenemos la tercera La tercera o la cuarta Condición de victoria De ahora os he Que sería con abrumar Que sería con abrumar Ese abrumar Que podemos ir metiendo A las unidades Con una de las armas De afelios Podemos meter abrumar A talilla Que ya sabéis Que cuando golpea Hace 6 de daño Con esas 3 esquirlas Que golpean al bloqueador Por lo tanto Si es la unidad Que hemos conseguido Buffar Todo ese daño Con abrumar Va a entrar limpio Y por último Gente Fuego espiritual Dos copias Otra de las cartas Yo creo Super importantes En el mazo Porque nos va a dar tiempo Sobre todo Contra todos Estos tipos de mazos Que buscan Pues ganar Las partidas rápido En torno A una ronda 4 o 5 Ya dejarnos El nexo Tocadísimo Vamos a poder jugar Esto en respuesta Si hemos ahorrado Mana en esa ronda 4 o 5 Y otorgamos a los enemigos Menos 2 o menos 0 No solamente hacemos Que peguen menos En esa ronda de ataque Sino que la mayoría De ellos Los vamos a matar Con ese 2 puntitos De daño En la ronda Ya sabemos Que todos estos mazos Que están enfocados A masear Muchísimas unidades Con mucho ataque No tienen mucha vida Por suerte Así que las vamos a poder Destruir con el fuego espiritual Esto sería Toda la teoría Gente Me tiraría media hora más Hablando Creo que es un mazo Bastante complejo Pero la verdad Que se va a entender Muchísimo mejor Si lo jugamos Así que Vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno gente Vamos con nuestro Afelio Estalia La verdad que Apenas unos pocos días Después del lanzamiento De la expansión Ya estamos encontrando Mazos súper spameados O sea Es que la gente No para de jugar Lo mismo Por dios Todas las malditas temporadas La misma mierda O sea Hablando en plata La misma mierda Pero bueno Ya estamos nosotros Aquí en el canal Para traer varidad No pasa nada Todo el mundo juega Mazos ya establecidos Pues vamos con un mazo De talía Pero donde vas con esto No pasa nada No pasa nada Nosotros vamos a tratar De jugar con esto Eh Muy fresco Noxus Derriben con Sivir Eh Con Sivir Nos puede reventar Muy rápido Necesitamos mesa Hay que darme la cámara Quedamos mesa Para bloquear al inicio Tenemos en ronda 3 Una brilliposa Bueno venga Contra este mazo Puede estar interesante Lo mejor hubiese sido En nuestra ronda 1 Pero al menos Vale pues metemos brilliposa Que podemos bloquear al soldado Y nos curamos O no Gente no No podemos bloquear a nadie Y no nos curamos Mi gozo en un pozo Simplemente Bloqueamos dos de daño Lo bueno Que le hemos quitado Dos cartas de la mano Siempre hay que quedarse Con el lado bueno ¿No? Y Las investigadoras Se no tipo ya Ya Porque tenemos pocas unidades Y Las que vayamos robando Acaba aquí ya Eh Está dando por sentado Que voy a pegar Pues Si Venga vamos a pegar Porque Puedo ahorrar bastante mala Uh Pensé que Iba a jugar Que raro Que raro Vale Vale Un escudero De momento No voy a meter nada Debería de atacar O de jugar más Vale Este es el de los tesoros De momento Podría ser que pegase Eh Vamos a meter el templo No voy a hacer que pase Sí Efectivamente Vale Y vamos a ir hinchando esto Pero vamos a hacer esta combinación Que me gusta mucho De los planes Con la cámara Porque nos colocamos Lo que queremos arriba Y después de colocarlo Lo robamos Eh Brilli Pues estaría interesante Si viniese hinchada Talía puede estar bien Para Copiar el templo Y empezar a tener Una unidad gorda Y el fuego espiritual Estaría muy bien Porque Creo que le vamos a matar Prácticamente todo lo de este mazo Wow Tengo mis dudas Gente Lo único que podría jugar En esta ronda Sería la brilliposa Vamos a tratar de No lo sé No lo sé Venga brilliposa Va A ver si tenemos suerte Y viene hinchada A ver si viene hinchada No No ha recibido Más 3 Más 3 8-4 Cuidado Vamos a bajar esto Pegamos y pegamos Imagino que dejará que entre Le interesa muchísimo más Bueno sí También Cierto Si tiene ahí Unidades mojones No Y ahora es cuando sería Súper Súper interesante Por ejemplo Otra xenotipo No voy a decir nada No voy a decir nada Porque creo que me autogafo Necesitamos un Hechizo Que sea Baiteo No Hechizo Baiteo A ver Nos pega una buena hostia Pero ahora podríamos convocar Es que gastaré silenciar Para quitar un escudo de hechizos Lo veo tan absurdo Buah Voy a zampar ¿Eh? Eso es nuevo Lo estás provocando tú Vamos a acomodar Dos unidades O dos hitos enemigos Creo que va a ser una llama Todo de muchísimo coste A la vuelta Nos quedamos aquí Con hueco Hostia Robar dos A coste cuatro Bueno Vale Tenemos otro templo No es lo ideal La verdad Alilla mejor Si Sobre todo Siendo que viene Hinchada Vamos a copiar esto Ok Vamos a pegar con todo Ok Tu carga con lo tuyo No me doblegaréis Disidente Me quedo con una 5-1 En mesa No me sirve para ese abrumar Queremos quitar arriba Por cierto Bueno Ahora nos quedamos con dos unidades Creo que va a ser importante El predecir Así que Vamos a tirarlo Pues un silencio Yo creo Meterle un doble silencio Creo que es A por lo que voy a ir Vale Tenemos esta línea de arriba Estamos jugando sin afelios Bastante cojo El mazo Sin afelios Pero bueno Ahí vamos Vale Imagino que tiene que hacer mesa No primero Hombre Pero es que Apostárselo todo También a eso Realmente Podemos poner el 5-1 ¿No? Que no se rompa El truco de siempre Eh Voy a ponerla Esta va Imagínate que Imagínate que Por lo que sea Se puede subir la vida Vale Vale Ahí golpea Vamos a decir que no Y nos vamos a matar A 3-1 Para hacer hueco 4 cartas 6 de mana Puede tener otra más Vale Vale Rechazar al rechazar Le quitamos eso Nos quedamos sin talía No voy a meter No voy a meter Otro templo Vamos con calma Vamos con calma A ver que vamos robando Vale Aferios Nice Aunque vamos a ir Buffando La 5-1 Tengo que meter otro Templo Gente Esto es una locura Tengo que meter otro Templo Podría llegar a buscarle Lethal En este ataque Vamos a ver Nos quitamos El 2-2 Puede ser Con abrumar Tal vez Otro templo Araña Vale Como queremos abrumar Voy a quitar El 2-2 Abrumar Vale Robando Wow Va a generar Un aturdir Dolor Si paso También Consigue lo que quiere Vamos a pegar Solo con la 7-3 Vale Trifariana Que va a venir A por nuestro Aphelios A la vuelta Pero nosotros Ahora mismo Nuestra Winkonditian Está aquí Bueno Lo podemos proteger Voy a quitarla Tras 1 Vaya Me tenía que haber quitado La 7-1 También Ahora se me va Se me va a buffar Otra vez Vale Lo bueno Que solo tiene un aturdir Y tengo 2 unidades Para meter presión Uh Vamos a pegar Vamos a pegar Con el 10-4 Vamos a pegar Con el 10-5 Vale Siendo que ya Nos han matado Ese 10-4 Que casi Nos estaban molestando Más que otra cosa Sivir Dios Esa animación Para Daltónicos Que a vosotros También nos pasa Que sale ahí Naranja Brillante Fosforito Uff A la vuelta Nos va a tradear Yo creo que Aphelios Por lo que No voy a jugar Nada más ahora En principio Podemos sobrevivir Así Luego Evidentemente Si robamos Algo que nos viene bien Pues Mejor aún Ritual de llamada Nos podemos romper Una gema Vale Va a buscar De hacerme Lethal Con Astucia O que Cuestión de negocios No Vale A Brumari Va A por Adelante Afelios Ahí me quedarían Tres Vale Podemos hinchar Nuestra unidad Vamos a jugar esto Aquí ya Vale Vale Dos Aturdí No tiene nada Ya gente Destruimos Una de las gemas Madre Se viene Otro Aphelios Y lo podemos Tirar al inicio Perfectamente GG No ha robado Nada Para protegerse De nuestro Elusivo Madre mía Gente Saliendo Una partida Malísima Hemos podido Aguantar El tiempo Ha estado Entretenida Porque ha sido Una partida Diferente GG Venga gente Vamos a por Otra partida Rapidísimo A ver si Ahora sí Que podemos Iniciar Con un Early Bueno Hemos conseguido Defender La partida Anterior Teniendo Una basura De mano Sí que es cierto Que luego Hemos remontado Pero Estaría guay Empezar Con nuestro Early Poderoso De hinchar Por principosas O al menos De jugar A Aphelios En la ronda En la que Corresponde Otro Mazo Meta No quiero Esto No quiero Esto Zrandel Lissandra Con su Rimas Que se está Spameando Tantísimo También Gente Que pereza Me da Pero bueno Aquí resistimos En el canal Trayendo siempre Variedad Y encima En clasificatorias Talilla ¿Rele? Buen macho No me entusiasma Nada Ninguna De las tres Opciones Que sé Que voy a robar En la próxima Ronda O sea Ventusiasma Ventusiasma Cero Oh Que sorpresa Ahora seguro Que le sale Una Lissandra Para meter En ronda Tres Aquí es La del medio La buena Siempre suele ser La del medio ¿Qué hago? Me lo juego Random A lo que robes Es que los predecir Yo creo que a mí Me dan más mala suerte Que buena Verprende Venga Zampamos Me lo voy a guardar Para jugarlo Con el templo Otra investigadora Así que vamos a ir Jugando a esto Vale A ver Lo bueno Es que tenemos Dos posibilidades De ronda Tres Que es Con las investigadoras Cenotipo O hacer el otro Inicio Que es el de Aphelios Este sería Más el inicio Surima Ok Ya se está preparando A Thrandel O a Lissandra Si es que lo baja ya Thrandel O Lissandra A la mierda Mi Y Y To Que bien Le ha venido Señores Vamos a robar algo Anda Ya que me has reventado Eso Te reviento A ti la boca Venga Tú destruyes un hito Y yo te destruyo La vida Buen Buen Traved Atacar Realmente Para Buscar Hacer algo De daño Es Super absurdo Porque es un mazo Que tiene Muchísima curación Entonces Voy a intentar Buffarme bien El mazo Y luego Ya hacemos Es que me ha destruido Un hito Que era muy Muy clave Me ha destruido Un hito Que era muy clave Gente Vale Lo volvemos a sacar Pero es el último Que me queda Hay que cubrirlo Y otra vez Tiene ahí 4 de mana Voy a pasar En principio Supongo que jugará Algo más O pegará O algo Si no Pues nada Mira Siguiente ronda Aquí no ha pasado nada Y todos están amigos Vale Buscando Lissandra O Another Thrandel Ya te he dicho No tengo nada Para jugar Tengo malísima mano Lissandra Ahora sí Que vamos a meter El templo Que no nos lo puede destruir Al menos En esta ronda ¿Sabes? Que nos lo destruya A la próxima ronda Vale Ojo Vamos a ver Si tiro dos hechizos El buffo Iría aquí A la 3 3 Ha arriesgado Ahí tal vez Madre mía Exploradoras Matando campeones Perdón Que ya me hacía Todo el lío Es que le puedo pegar Bastante la vuelta Voy a decir Que ya Fresco Voy a ir pegando De algo Me imagino Que lo pondrá En el 4-1 Vale Perfecto De momento Me encanta Que los planes Salgan bien Vale A la vuelta Va a poner El pilar de hielo Eh Nos vamos a copiar Esto Nos queremos hinchar A ella misma Eso es que tiene Otro en mano Eh What Uff Pues un doble fuego No está mal Voy a pillar El rechazar Va a ser El rechazar Perfente Talía 8-10 Podría rogar Vamos a hacer Vamos a hacerlo Vale Pillamos el rechazar Que habíamos colocado Lo tenemos ya en mano Ha sido para colocar Más pilares Quiero hacer Triple pilar Vale Pero No recuerdo Elisandra La llegó a levear Elisandra No llegó a levear Vale Vale De momento No le puedo matar Ahí con nada Necesitamos a Felios Para darle la grumar Si no tenemos Ahí una Elisandra Medio coja La verdad Vale Pues ya tienes 18 pilares Señor Y a mi me interesa Quitarme alguna De estas unidades Eh Un templo Me destruye Puedo decirle Que no O sea La verdad Que ni fun Ni fa Ey Ey Que que está pasando Ah vale Perdón Perdón Primero mataré Al aliado Vale Espérate Porque Me quedarían ahí 7 Un segundo Vale Porque devolvemos Mana No No puedo matar A Thrandel No puedo matar A Thrandel Lástima Voy a decir Si bloqueamos Con el 3-1 A Thrandel No Luego le puedo hacer Dos más Pero Vale Pues entran Por ahí 9 Que pena No poder Matarlo Vamos a ver Que robamos Necesitamos El abrumar Para pasar Todos esos muros Brilliposa Cascada Pálida Me puedo Buffar La brilliposa Para tratar De ir haciendo Daño Por arriba Otra cosa No creo Que tenga La tercera Naturista En la mano Naturalista Perdón No Naturista Un rechazar Ostias Si llegas A ver Para que lo estoy Haciendo Que es para Buffarme La brilliposa Se siente Bobo Lo digo En serio Gente Vale Tenemos un 8-8 Pero todavía No nos va a poder Pegar con él Brilliposa Moldeando Buah gente Aquí si tuviésemos Abrumar Matamos esto Con las esquinas De piedra Y luego Le hacemos 10 Pero es que No sale a felios No sé Qué está pasando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos Por aquí Un abrumar Con escudos Va a ser La vasta eternidad Porque si Porque si consigo Sobrevivir Podemos jugar Esto a la vuelta Mira con esto Nos podemos buscar A felios Lo que pasa Que me ha venido En un momento Ya igual Demasiado tarde Hace 3 rondas Hace 2 Incluso hace una ronda Tiene letal Justo así Me queda en 1 Nos quedamos en 4 Mucho mejor ¿No? Vale Vamos a meter Y a la siguiente Hacemos a felios Y vamos a dejar Esto aquí abajo Vamos a hinchar más Natalia No sé para qué Voy a intentar Destruir una de mis gemas A ver si no me hace Rechazar Para buscar campeón Vale A felios Lo podemos poner En el mes allá Ahora sí Que vamos a generar Bueno Va a tener 3 hermanas Yo creo Yo creo que va a tener Para hacer escarcha Menos 3 Menos 0 Me quita el escudo de hechizos No le puedo matar nada Porque no me llega la mana Vale Eso es porque me quieres Carchar aquí a la vuelta Ok Ok Vale Un crescendum O un calibrum Va a ser un calibrum O va a ser un crescendum Es que no recuerdo Si puedo sacar Alguna brilliposa más Creo que sí Que me queda una brilliposa No estoy seguro No estoy nada seguro Igualmente No voy a poder jugarlo Vale Vamos a ver Si entra el combo Gente Tenemos el vulnerable En el pilar Tiene escarchar En la mano Maldita sea Lo que no sé Si va a tener doble Escarchar Si pasa esto Le hacemos algo de daño Pero no es letal Si nos escarcha aquí Y pasa esto ¡Ojo! Pensé que tenía Otro de 3 hermanas ¡Lol! Casi 20 de una hostia GG enorme Ahí Talía con celestiales De la mano Uf Que partida más larga ¿No loco? Bueno gente La verdad que no me da Tiempo de grabar más Es una pena Porque no hemos Conseguido sacar una partida Haciendo la curva perfecta ¿No? Teniendo a Celios Desde el principio Conseguimos meter Mucha presión Más con este mazo Pero bueno Así queda esa alternativa Para que la probéis Vosotros mismos Antes de nada Para que nadie se choque Contra las paredes Decir que es un mazo En el que hay que pensar Las cosas Probablemente las primeras Partidas salgan mal Es difícil de jugabilidad ¿Vale? Hay que hacer las cosas Con sentido Ya habéis visto Que buscamos la condición De victoria Sobre todo Sobreviviendo en la mesa Y luego buscando esos combos O bien con elusivos ¿Vale? Entre celestiales Y brilliposas Muy hinchadas O bien con el abrumar Y talilla En cualquier caso Espero que os haya gustado Muchísimo este mazo Y este vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y la verdad gente Que espero que estéis Disfrutando bastante Todos estos vídeos Que dejé grabados La semana pasada Para estos días Que iba a estar ausente Cualquier cosa Que queráis añadir Lo podéis dejar Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios Que en cuanto me sea posible Les iré echando Un vistazo Además ya sabéis Que podéis seguirme En mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Donde tenemos Ese sorteo Que por estas fechas Estará a punto De finalizar Con ese pase de evento Totalmente gratuito Gente Arroba YugoGames Con tres y Y también os invito A que me sigáis En mi twitch Yugo Con tres y Barra Baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Dicho todo esto